Aquí se venden desde hace un siglo y de manera legal las carnes e insectos más exóticos de México, pero en uno de sus rincones encontramos la cocina de quien los prepara como nadie. Bueno, aquí cocinamos una gran variedad de insectos y carnes exóticas. Avestruz, búfalo, cocodrilo, escamoles, chapulines, chinicuil, sano blanco, tarántula, alacranes, escorpión. Originario de Oaxaca, Don Benja llegó a la gran ciudad con la ilusión de convertirse en el mejor chef del mundo. Empecé desde abajo, lavando platos, pero muy interesado en la cocina. Ya pasa el tiempo, ya tengo 50 años cocinando y sigo haciendo otras recetas. En lo que me platicaba, también me cocinaba. Tenía que probar su sazón. Esos animales a los que todos le temen, él los transforma en manjares, de esos que comían nuestros antepasados. Claro, eso es la cocina prehispánica, es lo que se ha consumido siempre. Su destreza lo llevó por varios años a encabezar el primer restaurante polaco en México. Y eso le dio la oportunidad de cocinar para el papa más querido. Yo soy católico y entonces tuve la oportunidad de servir a Santiago Juan Pablo II en 1790. Yo estaba en un restaurante de cocina polaca. En ese momento cuando me acerqué a él, se vino a la mente de mi familia. Me dio la bendición, me regaló un rosario, pero era para que yo rezara, un medallón que lo guardo con gran cariño. Pero, ¿qué le cocino a su santidad? Es una sopa de flor de calabaza con flan de elote, cochinita pidil, guachinango laura frisana.